Y llegó Antonino, la más rica, deliciosa, sabrosa pizza. Antonino, adelante, Danilo. Bueno, llegamos a la parte final del programa y no nos queremos despedir, obviamente, sin agradecer a las personas que nos han dado la mano desde el primer día, a las personas que han puesto, que han creído en este producto de Gana con Gana y quiero que le doy un fuerte aplauso. Se los voy a presentar uno rapidamente. A la gente de Carolina Bowling Center, Spartan Fit, Guaynabo Dulce, Zip Zap. Tenemos la gente también de Six, tenemos Mobile, tenemos la gente de Don Antonino Pizza y tenemos la gente de por acá. Fan Coop. Fan Coop. La gente de Robote de Puerto Rico. Y lo más importante. Y lo que confiaron a mí, mi gente de Arroz Rico, el mejor de Puerto Rico, gracias por oficiarme. Son muchos y les tenemos mucho aprecio a todos. Santa Juanita Diamond, mi hermano Ricardo, siempre te he mandado muchos saludos por todos los premios que hemos regalado aquí en el programa. Y bueno, llegó el momento de sorteo. A ver quién al fin se lleva a la espectacular motora. Chicas, vamos a sacar en estos momentos, dame una vuelta rapidito a la tómbola, 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 tómbola. Saco yo el cuponcito. También a Rica Fresa y Jumping City, que están en nosotros desde el principio del programa. Santa Juanita se va para el 90-91. 90-91. El público, uno del público. ¡Mira, gente! ¡Se llevó la motora! ¡Venga para acá, venga para acá, venga para acá, que se lleva el espectacular motora, gracias a la Casa de Empeño Santa Juanita. Y bueno, hasta aquí esta primera temporada de Gana con Gana. Los queremos un montón. De parte mía y mi compañero Francis y todo el programa. Alec Dígel, Modelos, Tatín, Cacoviste, Morsi Cuajo, Javi Lamour. Que pasen una excelente tarde. Gracias, guapa televisión, por siempre confiar en nosotros. ¡Que la pasen bien! ¡Que la pasen bien! Se lo están gozando Y entre risas y juegos La pasarás bailando Ríe con ganas por guapa Oh, eh, oh, eh Gana con ganas por guapa Oh, eh, oh, eh Ríe con ganas por guapa Oh, eh, oh, eh Chula, mamacita Y todos son premios